Del hombre a la mujer, todo lo que vivimos Los momentos de alegría que conmigo compartías Donde quedó todo ese amor Ay amor, siento que ya no aguanto Y no tenerte aquí a mi lado, es lo que me está matando No aguanto esta soledad Ay amor, me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño, tal vez ese es mi destino Un solitario que daré Piensa mujer, todo lo que vivimos Los momentos de alegría que conmigo compartías Donde quedó todo ese amor Me moriré Si no vuelves conmigo Tal vez yo tuve la culpa Es por eso que te fuiste Me tocó la de perder Ay amor, me ha tocado la suerte De sufrir por tu cariño, tal vez ese es mi destino Solitario que conmigo solitario que daré Piensa mujer, todo lo que vivimos Los momentos de alegría, tal vez ese es mi destino Los momentos de alegría que conmigo compartías Mucho gusto, mucho gusto Luis Rey Ok, vamos a ver el siguiente tema con mucho gusto y mucho cariño para todos Que cariño a ustedes De los seres originales De Luis Rey Y los salvajerados por supuesto Se llama Que dolor Y los salvajerados por supuesto El que me dejaste Regresa Regresa que me estoy muriendo Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Del dolor Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Por tu amor 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 Ah, 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 ah Que dolor Por tu amor Por tu amor Que dolor Que me dejaste Aquí Sin razón Te marchaste Te marchaste De mi Y si no regresas Voy a morir Y si no regresas Voy a morir Voy a morir Y si no regresas Voy a morir Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Del dolor Regresa que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Por tu amor 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 Que dolor Luis Rey Y los del Vallenato Vamos a caballeros Hacemos una pausa Y regresamos con ustedes Vamos a caballeros